Hola que tal mis queridos genios de Piscis, bienvenidos a esta nueva entrega de tu horóscopo semanal vamos a ver que se te viene a nivel general con este horóscopo y esta tirada de tarot para ti Piscis y vamos a ver por supuesto que se te viene en el amor en esta semana del mes de junio que va desde el día 18 en una semana en adelante vamos a ver que futuro te aguarda, que augurios tienes preparados y te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo porque al final del vídeo tengo una sorpresa y un regalito para ti no te lo pierdas, no te vayas, comenzamos bien, vamos a ver como siempre a nivel general que vas a tener, de que vas a disfrutar esta semana y que tipo de situaciones van a acontecer para ti y por supuesto que tipo de mensajes son los importantes que has de recibir en estos días te recuerdo que es una lectura general y que tienes que acomodarlo a tu propia situación te recomiendo que vayas a mirar los vídeos de tu horóscopo de mes de junio y así podrás complementar tu lectura y para recibir todas tus predicciones de forma gratuita solo tienes que suscribirte al canal aquí en esta estrellita suscríbete y activa esas notificaciones para poder enterarte de los tarot que hago en vivo y en directo de tus horóscopos y de todos los sorteos que voy haciendo venga, vamos allá pistis con esa lectura general vamos a poner aquí primero las cartitas ya te digo que estoy preparando unos cambios increíbles dentro del canal así que me encantaría recibir tus comentarios, tus sugerencias que te gustaría ver, que no te gustaría que cambiara déjame en comentarios lo que quieras que seguro que me sirve y los leo todos venga, vamos allá vamos a ver, mira, en primer lugar aquí tienes una energía muy familiar por un lado tienes una parte de la familia en este momento que es muy importante para ti es probable que te sientas más cerca de la familia o más lejos ciertos grupos puede que estéis alejados o puede que estéis muy acercados, muy cercanos a vuestra familia pero sin duda os están marcando que esto es una temporada muy familiar de estar cerca de vuestros seres queridos de estar cerca de vuestras personas allegadas y de retomar relaciones que quizás se han visto distanciadas por el motivo que sea a pesar de que son como diferentes grupos os están recomendando a nivel general que disfrutéis de esos pequeños o grandes momentos en familia celebraciones, cumpleaños, bodas, llamadas, videollamadas es el momento de estar cerca incluso si puedes viajar, acercarte, retomar como te decía relaciones que quizás se han quedado un poco rotas o que de alguna manera os habéis distanciado os habéis discutido y la situación no está del todo como te gustaría pues es el momento de retomar esa relación y de volverla a poner en marcha también te están diciendo que es probable que muchos de vosotros Piscis os encontréis inmersos en una lucha personal con amigos es posible que estéis en este momento enemistados o hayáis perdido alguna amistad hace poco tiempo te están diciendo que esa persona sigue pensando en ti que esa persona ha pensado en llamarte ha pensado en decirte lo que piensa pero de alguna manera el orgullo se lo está impidiendo es posible Piscis que a pesar de que no te apetece seas tú quien deba de dar ese paso si quieres recuperar esa amistad sobre todo hablamos de amistad y después también hay una parte aquí a nivel general importante que os tengo que decir que es que te sale un estancamiento económico pero un estancamiento que es temporal te están diciendo ojo, ahí se te va a estancar la energía y la fluidez de tu parte económica pero ten en cuenta que es temporal no te desesperes porque pronto vendrán cambios te dicen, ¿vale? bien, vamos a ver con el tarot de Marsella esta lectura de tarot de Marsella con esta tirada de tarot del amor para Piscis a ver qué te recomiendan qué te viene en el amor en estos próximos días vamos a ver Piscis solteros, en pareja vamos a ver qué tipo de grupos nos aparecen a quién le tiene que llegar este mensaje si no te vibra, no te resuena quizás no es para ti o quizás no es para ti en este momento simplemente no no lo tengas en cuenta en este momento pero quizás más adelante este mensaje te vibre y recibas esto que te estoy diciendo y lo entiendas, ¿vale? venga, vamos allá no te olvides dejar tu like en el vídeo vamos allá mira, fíjate muchos de vosotros puede que estéis en un proceso de cambios laborales de cambios en el trabajo de zona, de sector de trabajo en sí o incluso cambios de residencia y es probable que muchos de vosotros en este momento no estéis pensando en lo que vienen a ser relaciones amorosas porque estáis en un cambio interno en un cambio propio en un cambio personal es un cambio importante para vosotros y quizás todo este movimiento que estáis teniendo alrededor no se está dejando de alguna manera disfrutar de vuestro de vuestras relaciones si es que la tenéis en este caso si es así os recomiendan ojo, tienes que cuidar a tu pareja aquí hay algo que no está funcionando en este momento tienes que cuidarla tienes que perdón mimarla día a día tienes que vigilar que la pareja esté cómoda porque de alguna manera te están diciendo que todos estos cambios pueden afectar negativamente si no cuidas a esa persona si no cuidas la pareja en sí ¿vale? eso sobre todo para esas personas que se encuentran con este tipo de cambios después por aquí también tenemos personas otro grupo de personas que te dicen aquí tú tú estás esperando una llamada esa llamada te llega esa persona que estás esperando que se ponga en contacto contigo alguien de tu pasado te dicen que va a llegar pronto ese mensaje o ese contacto hacia ti y además te dice algo que te va a hacer feliz que te va a hacer ilusionarte y que te dicen que de alguna manera tus sueños se pueden ver cumplidos con esa llamada vas a sentir que te has salido con la tuya que por fin has dejado atrás una etapa de incomunicación y te dicen si estás pensando en una pregunta en este momento te dicen tu respuesta es un sí y además te dicen es el momento de finalizar esa etapa del pasado a pesar de que de que te entra esta llamada es el momento de dejar de pensar como estabas pensando anteriormente hay algo dentro de tu de tu forma de pensar de tu forma de asentar y de aceptar las cosas que no es la adecuada en este momento tienes que interiorizar las cosas de otra manera te dicen a pesar de que esa llamada para ti va a ser importante y vas a ver que de alguna manera se cumplen tus sueños quizás debes de darle un poco la vuelta a la tortilla porque hay cosas que aunque aunque tú sientas que has ganado esta lucha de alguna manera no acaban de estar bien ¿vale? entonces cuando te llegues el contacto de esta persona vigila bien lo que te dice vigila bien cómo te sientes porque te están diciendo que a nivel evolución para que me comprendas a nivel evolución hay algo que es incorrecto dentro de este de este embrollo que tienes aquí montado ¿vale? y te dicen que para poder avanzar y para poder evolucionar realmente el sentimiento que vas a sentir no es el apropiado ¿vale? esto lo entenderán supongo que las personas a las que les llegue este mensaje y se le cumpla esta predicción después tenemos por otro lado personas que llevan tiempo tiempo largo solteras aquí te dicen ojo aquí te dicen habrá cambios en tus relaciones habrá cambios de momento te sigue saliendo una etapa de soledad de soltería sin embargo sin embargo se ven cambios a pesar de que son cambios lentos cambios que va a costar dar cambios que que va a costar asumir porque quizás estás un poco cansado ya de nuevas relaciones o de intentar algo con alguien que no llega a ningún sitio y demás te dicen a pesar de que esos cambios se van a dar lentos tienes a alguien de tu entorno a quien le has llamado la atención tienes a alguien de tu entorno que te observa te mira que tú le has visto algo porque además no eres tonto o tonta te dicen tú te has dado cuenta de que esa persona te mira diferente ahí tienes a alguien cerca que te piensa que ha pensado en iniciar algo contigo a pesar de que no te lo ha dicho te dicen que esa persona está buscando la forma de comunicarte esto pero que durante esto este último mes no ha tenido ocasión de comunicarse contigo ahí tienes una pista de el tipo de persona de la que te hablo has estado un tiempo incomunicado supongo que por la cuarentena el encierro y todo esto te dicen esa persona ha estado pensando en ti durante este tiempo y te sale como una persona cariñosa una persona romántica una persona que de alguna manera te puede hacer feliz a pesar de que tú sientas que que el amor ya no es para ti que el amor ya no entra dentro de tus de tus ideas no entra dentro de tu futuro te están diciendo te estás equivocando fíjate que igual que se estaba equivocando ese pequeño grupo que espera una llamada aquí también te dicen también te estás equivocando es posible que los pistis estéis viviendo un cambio sustancial un cambio evolutivo importante y de ahí esos esas equivocaciones entonces te dicen esa persona ha estado pensando en ti y esa persona quiere ofrecerte más de lo que ha recibido en otras relaciones fíjate bien porque además es alguien que tú le has notado esa forma de cómo te mira quizás esa forma de cómo te habla cómo se comunica contigo quizás has encontrado diferencias en la comunicación hacia otra persona y es alguien que es cercano a ti no tiene por qué ser un amigo sino que puede ser pues ya te digo un vecino puede ser el del bar de abajo puede ser alguien cercano con quien tú habitualmente interactúas pero que durante este tiempo que hemos estado así en cuarentena no lo has podido ver no te has podido comunicar y de hecho como no tienes intención de tener nada con esta persona no te has comunicado con ella al menos cara a cara vale bien vamos con ese regalito que tengo para los pistis y para todos los horóscopos venga te voy a dar estos mensajes fabulosos de ángeles o hadas y tú dirás ya me los has dado sí ya te los ha dado en otros muchos horóscopos pero esta vez los vas a elegir tú tú vas a elegir el mensaje que quieres recibir y en este caso vamos a sacar tres cartas tres cartas elige la uno la dos o la tres la que tú quieras yo te aconsejo que elijas una pero que escuches todos los mensajes bien vamos allá están vivas vamos allá nos quedamos esta y sacamos otras dos venga pistis aquí tienes tus mensajes uno dos o tres elige la que quieras en este momento te han salido hadas es un momento de ilusiones nuevas de renovar fantasía de renovar sueños es un momento importantísimo suscríbete si no lo has hecho acuérdate en la estrella en el tetragramatón suscríbete y bien vamos a ver ese mensaje que tenemos para ti para los que hayáis elegido la carta número uno chantal ah no me he equivocado esto es un ángel perdón como la he visto al revés y también era rosa venga vamos allá vivirás un nuevo romance de forma significativa de forma inminente ya sea con alguien que acabas de conocer o a través de la pasión recuperada con tu pareja actual ábrete a dar y recibir amor fíjate lo que te acabo de decir encaja bien con esto los que hayáis elegido la número dos aquí lo tienes investiga te dicen esta situación requiere más información profundiza antes de proceder niños tu conexión con los niños forma parte del propósito de tu vida es el momento de trabajar con niños y en tu yo interior de niño es momento de recuperar ese niño también que llevas dentro y disfrutar de las pequeñas cosas de esas pequeñas travesuras y esos pequeños momentos hasta aquí tus predicciones gracias hasta pronto chau 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 ¡Gracias!